La canción que les vamos a compartir se llama Todo es parte de lo mismo. Con esta nos despedimos, nos pueden encontrar en las redes sociales como Arcanos Banda. Con C, por favor. Se contaba de una masa de armonía y libertad Del retorno hacia la tierra como el río hacia el mar Donde los hijos hicieron de la violencia un ritual Y se hicieron diferentes por querer abarcar más Se contaba de energías, de caos y anarquía Del retorno hacia la tierra como el río hacia el mar Donde un grupo de bestias con su ego patriarcal Impondría la violencia sin final a sus amigas Se narraba de utopías, de organización continua Donde las tribus sabían que no existe el bien ni el mal Todo igual sin jerarquía, ni ordenar voces divinas Las mujeres y los hombres que se vuelvan a juntar Cuando el hambre es más grande que los sueños de sus niños Cuando el poderoso implante plástico sobre sus críos Ya no habrá juegos de infantes, solo objetos adictivos Ya no habrá tras los gigantes la ilusión de los molinos No habrá vida si no hay sangre, no habrá flores en el bosque No habrá tallos sin raíces ni flores sin que se corten Cuando dejen de cuidarnos nuestras enemigas piedras Que aman al maldito, que la vida les secuestra Prototipo de energías que no olvidan Y que aprenden los secretos del origen Los rescarros de la gente El amor hacia el hermano, enemigo de tu especie El tenderle las dos patas y el nutrismo de tu leche Todo parte de lo mismo, agua, fuego, tierra y cielo Todos lucirán distintos, dijo el ego a los gemelos Mientras unos solo viajan y disfrutan de su vuelo Otros con beso en su espalda, arrastrándose en el suelo Agua, aire, sangre y hielo Y la vida como ciclo Pasos de la muerte, amiga Tras de ti y tras tus hijos Ya no encuentro la manera de soltar a mis demonios Ya no hay forma de reversa, de ser bestia, de ser mono Maniquíes de otros cuerpos que parecen semejantes Que sería de los monstruos al desnudo Sin disfraces, que tus manos no tiriten Cuando cuelguen de tus dedos Las cuerdas que los títeres ahoratan a sus cuellos Gracias por ver el video